Según datos estadísticos de la Coordinación Estatal de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, del mes de enero a la fecha en la capital poblana se han presentado 34 decesos por cáncer de mama, cifra que Joaquín García Binay, director del Sistema Municipal DIF, calificó de preocupante. Ante este panorama, el Sistema Municipal DIF dio inicio este viernes con la jornada gratuita de información y detección de cáncer Si te quieres, cuídate, en la que de las más de 300 mujeres que se atendieron, se canalizaron un 2% de las pacientes para realizarles una mastografía y de los cuales dos casos presentaron síntomas de alto riesgo que indican la presencia de un posible cáncer. García Binay explicó que las mujeres mayores de 40 años se tendrán que confirmar o en su caso descartar la presencia de algún padecimiento, sin embargo, dijo que en caso de resultar positivo, la dependencia no cuenta con las instalaciones o medicamentos para otorgar el tratamiento. Por lo tanto, señaló que deberán ser enviadas al Sistema de Salud Estatal para que ahí, con el Seguro Popular o alguna otra área que las asegure, puedan proceder para que sean tratadas. De la misma forma, subrayó que es necesario crear una cultura de autoexploración entre las mujeres para ser constantes en las revisiones que hacen, pues señaló que las pruebas como la mastografía y el Papa Nicolau deben aplicarse una vez al año. El titular del Sistema Municipal DIF agregó que por parte de la Unidad Médica Integral del Organismo se cuenta con una campaña gratuita permanente del 22 al 26 de octubre en la que se realizarán mastografías y exploraciones mamarias de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para Puntual informó Evangelina Rosales.